¡Lea y Pop! Esta mañanita me dijo el doctor que le dé jarabe con un cucharón Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho, dieciséis Y ocho, veinticuatro y ocho, treinta y dos Estas son las cuentas que he sacado yo Tengo una muñeca vestida de azul Con su camisita y su canesú Fuimos de paseo y se me resfrió La tengo en la cama con mucho dolor Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho, dieciséis Y ocho, veinticuatro y ocho, treinta y dos Estas son las cuentas que he sacado yo Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho, dieciséis Y ocho, veinticuatro y ocho, treinta y dos Estas son las cuentas que he sacado yo Y ocho, veinticuatro y ocho, treinta y dos Y ocho, veinticuatro y ocho, treinta y dos